Clara, se habla mucho hoy en día de la ética pública, de este concepto tan central en muchos discursos y me gustaría mucho preguntarte en tu doble faceta de filósofa, de profesora de filosofía pero también persona que ha estado en primera línea de la política, ¿cómo definirías tú este concepto tan escurridizo, el de ética pública? Bueno, yo creo Valerio que tenemos que empezar por pensar que el sentido común hoy en día más bien nos hace pensar que eso de la ética tiene que ver con nuestra vida individual, como que somos los individuos aislados los que manejamos principios o decisiones éticas. Pero yo creo que es importante reparar en que este punto de vista es un punto de vista propio de una época muy concreta que empieza en la modernidad, que tiene que ver evidentemente con el auge de la sociedad de mercado y el capitalismo y a mí más bien me interesa cuando desde algunos autores, incluso de la modernidad de nuestra propia época, se ha intentado pensar más bien cuál es el contenido más social o comunitario de este concepto de ética, precisamente para recoger esta dimensión que tú mencionas que es pública. Entonces, en ese sentido, a mí personalmente me parece muy interesante la definición de eticidad que da Hegel, que tú conoces perfectamente y que es la siguiente, eticidad es la libertad que se ha hecho mundo existente. Entonces, lo que quiere decir aquí Hegel es que nuestras acciones como individuos o nuestras decisiones en las que se plasma nuestra libertad tienen siempre un trasunto que es institucional, que es mundano al fin y al cabo, que se encarna en instituciones públicas, políticas, pero también sociales, en organizaciones de nuestra vida cotidiana en la ciudad, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Entonces, creo que es muy importante rescatar esta definición para tener a la vista que aquello que sea nuestra libertad o nuestra capacidad de agencia tiene siempre esta dimensión que no es única y estrictamente individual, sino también comunitaria o mundana en algún sentido. Me gusta mucho relacionar esta idea de la ética pública con la noción de mundo, como aquello que está en medio y nos une. El mundo es lo que tú y yo compartimos en la medida en que está entre nosotros, es un cierto entre. Y esta idea me parece muy interesante. Sí, yo creo que es muy revolucionario hoy en día en esta sociedad tan atomizada, individualista, reivindicar justamente el entre, que al final no deja de ser eso, el concepto hegeliano de espíritu. Exacto. Y además me ha gustado mucho ese vínculo que has llevado a cabo con la libertad, porque la libertad también, dado que estamos hegelianos, aunque sea para el comienzo de la conversación, otra definición que lo utilizaba mucho en los años de juventud era llegar a ser sí mismo en otro. Y esta idea en un mundo plagado, por ejemplo, de discursos de coaching, de quiérete a ti mismo, de tú eres tú y ya está, y las circunstancias quedan en un segundo plano absolutamente secundario, creo que, como digo, es revolucionario. Y yo además sostengo que la filosofía, desde su perspectiva más académica, pero también las instituciones culturales, si tenemos algún sentido, hoy en día, que yo creo que tenemos mucho, es justamente reivindicar esta noción comunitaria de la libertad y hacer ver que efectivamente en los vínculos, en ese entre del que hablabas, se juega muchas veces lo más importante. No sé si tú, además, esto lo has podido experimentar en tu faceta como política. Al final estos diálogos no dejan de preguntarse por la ética pública, también con un ojo a la actividad política, a la política concreta. ¿Crees que esto es algo que se percibe en la práctica política concreta o ha quedado un poco en segundo plano? Bueno, creo, y aquí es interesante, porque tú sabes que los que nos dedicamos a la filosofía tenemos siempre casi un pie puesto en lo público en un sentido amplio. Tú lo tienes, desde luego, en una parte que es pública, aunque no sea una institución estrictamente política, pero es cultural y, por lo tanto, también social. Y yo lo que he percibido, también desde esta experiencia política, es que había un énfasis quizás muy fuerte en eso que Max Weber llamaba la ética de la convicción. Sí que había unas posiciones muy claras donde cada agente político, cada partido, tenía unos principios muy claros que tenía que defender caiga quien caiga frente a todas las circunstancias, pero quizás era más difícil encontrar una visión donde lo que preocupara o lo que se tuviera a la vista era este contexto más amplio de referencia, pues como comentábamos, al mundo o a un sentido de responsabilidad para con eso que son vínculos comunes o comunitarios. Entonces, a mí aquí me gusta mucho una idea que señala este propio Max Weber y que, por ejemplo, José Luis Villacañas creo que ha explicado muy bien, y es que estas posiciones tan rigoristas en lo moral o que tratan de importar principios morales tan férreos y que se creen llamados por una suerte de vocación divina, diríamos, de principio ideológico absolutamente férreo, en realidad no deja de ser una reduplicación de una posición que podríamos llamar egocéntrica o narcisista, porque al final importa más que quede tu huella como ego en el contexto político que preocuparte tú por rendir cuentas a un espacio público de conversación o por construir un sentido común compartido que integre incluso posturas diferentes a la tuya o que sepas escuchar al adversario. Entonces, creo que hay mucho posicionamiento desde la convicción de principios morales muy cerrados, pero quizás faltaría un poco de apertura a construcción de un sentido común más mundano en este sentido. De hecho, claro, los que nos hemos formado un poco en la filosofía de Hegel y en la filosofía post-hegeliana sabemos perfectamente que ética y moral, o eticidad en este caso y moral, son completamente distintas, y a veces se tiene la sensación, como bien dices, que una hipermoralización de la política juegue justamente en contra de la construcción de esos vínculos éticos, de esos vínculos comunes, y al final impida pensar lo público, lo común, lo de todos. Entonces, es importante, por otro lado, que en la actividad política y sobre todo en la rendición de cuentas a los políticos haya unos estándares morales, y que también yo creo que la dimensión moral no esté totalmente ausente, pero a veces, curiosamente, ese punto de vista puede ser un obstáculo. Y esto pasa yo creo que también con el arte y con la cultura en otro sentido. Muchas veces estas posturas hipermoralistas o que ponen la moral en el centro del debate están justamente reñidas, no solo con la libertad de creación artística y pueden empujar a formas de censura o de autocensura, sino con la explosión creadora y ese carácter innovador que, como sabes, nosotros en el círculo defendemos que tienen las artes, las humanidades y el pensamiento. A veces la moral, entendida en el sentido más trivial de la palabra, es un freno para el carácter innovador y revolucionario de las artes. Y yo creo que en política pasó un poco lo mismo. Si queremos que la política sea realmente transformadora, que cambie la vida de la gente, que cambie las estructuras, que sirva para el bien común, a veces, no sé, aunque quede un poco mal decir esto, sino hay que dejar de lado la hipermoralización. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo y además con lo que has mencionado al propósito de la cultura y al arte, concuerdo absolutamente. Me ha gustado muchísimo de las cosas que he leído últimamente, que han salido, es casi lo que más. Una colección de ensayos de Maggie Nelson, que se titula precisamente Sobre la libertad, y el primero está dedicado a la cuestión del arte, y menciona exactamente lo que tú has dicho, cómo se está imponiendo una especie de hipervigilancia o hipermoralización a veces, muchas veces bajo el paraguas de una suerte de ética de los cuidados o la protección de los supuestos intereses de grupos más vulnerables, pero en realidad, dice ella, eso va en contra incluso de esos propios intereses, porque el arte o la cultura, yo estoy de acuerdo con esto, nos ofrecen lo máximo de sí mismas cuando no les pedimos nada, cuando no nos preocupamos de ellas, sino que ellas ejercen ese libre juego donde precisamente está la libertad absoluta de decir algo nunca dicho o incluir una voz que nunca ha hablado o representar algo que nunca se ha visto. Entonces, creo que esto es fundamental y que tiene que ver poco con la moralidad, y ella reclama mucho este carácter explosivo, como tú decías, del arte con Rancière, y huyendo un poco de esta moralización. En política me parece que es similar, y además creo que aquí hay algo, bueno, ahora tú me dirás lo que opinas, pero creo que hay también un... Vamos a ver, estamos en un momento, es evidente, en el que ciertas evidencias ya no están tan claras, y hay un debate más intenso a propósito de los valores o algunos principios que antes hubieran funcionado simplemente de manera automática, porque es lo que la tradición dice, la familia es así, el Estado es así, la sociedad es así, ¿no? Y es cierto que ahora esa ética comunitaria pues ya no es tan compacta, ¿no? Hay una discusión pública acerca de modos de vida, valores, etc. Entonces, es cierto que esta intervención moral también surge porque hay una angustia, una incertidumbre ante la falta de certezas que antes podían ser más sólidas, menos porosas, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, pero yo creo que esto, igual que en la cultura y en el arte, también tiene una dimensión positiva y que se haga objeto de deliberación y se escuchen más voces a propósito de valores políticos o morales es también una ganancia incluso en creatividad, ¿no? Entonces, veo una cierta tendencia a defender posiciones, a veces políticas muy férreas, ¿no? Cosmovisiones muy cerradas o formas de comunidad muy compactas, ¿no? Y yo creo que estas defensas en realidad son tan posmodernas como las contrarias, ¿no? O sea, que defender la unidad de la patria y la familia en un periódico es tan posmoderno como defender el poliamor queer, ¿no? Porque no depende del contenido, sino de la forma. Y la forma es que es un hecho que en nuestras sociedades, pues esos objetos están abiertos a formas de liberación y creatividad más abiertas, ¿no? Tanto los unos como los otros, pero no sé qué opinas tú, Valerio. A mí esto me parece positivo porque creo que favorece formas más creativas y que en todo caso esa especie de orden dado ya no está ahí porque precisamente estamos discutiendo sobre él, ¿no? Tanto desde un lado como desde otro. Entonces, asumamos que no está dado, está ya, bueno, en debate, ¿no? Está en cuestión y yo creo que eso es positivo para nuestra creatividad también política. No sé cómo lo ves tú. Estoy de acuerdo contigo parcialmente en el sentido de que esa falta de marcos rígidos creo que es liberadora y es transformadora. Lo que se echa un poco en falta tras muchos años de pérdida de esas estructuras intermedias, de esos referentes que vehiculaban las aspiraciones individuales de las personas, la familia que tú ya has citado, pero también los partidos, los sindicatos, las iglesias, bueno, en fin, todos estos elementos de la sociedad civil que permitían un cierto tipo de agrupamiento de las individualidades y de formas de opinión pública más o menos compactas, pero como digo, lo que se echa de menos tras la pérdida de muchos de estos elementos son nuevas construcciones. Yo creo que ha habido una época que coincidió con los fenómenos Occupy Wall Street, el 15M, en el que claramente hubo un esfuerzo por reconstruir espacios, por reconstruir lugares intermedios, momentos de debate, formas de participación ciudadana, y ahora, y no es que yo sea un tecnófobo, ni muchísimo menos, pero con la implementación fundamentalmente digital de estas formas de debate, yo lo que he hecho en falta es el impulso constructor de lugares de diálogo, de lugares en los que esa ética pública pueda tomar cuerpo, y no veo, sinceramente, ni muchas posibilidades, ni tampoco veo muchas ganas por parte de esos individuos atomizados de hacer eso. Y ahí sí creo que la política sigue teniendo mucha responsabilidad, y creo que las instituciones culturales tenemos muchísimas responsabilidad, pero por alguna razón creo que hay cierta apatía por parte de una ciudadanía que se ha quedado satisfecha en sus cámaras de eco, en sus cámaras de resonancia, con voluntad crítica y liberadora, pero sin mucha voluntad constructiva. A lo mejor es que me estoy haciendo mayor y un poco pesimista, pero no sé cómo lo ves tú. Bueno, también estoy parcialmente de acuerdo. Creo que es innegable que en ese momento de un poco de explosión, de cambio de ciclo, con la crisis de 2008 y los movimientos políticos en torno a 2010-2011, sí que había una vocación muy clara, y de hecho muchos lo decíamos incluso así, de reconstruir el contrato social. Esto se decía así a la Rousseau, o sea, no se rebajaban las aspiraciones, si realmente había una voluntad de reconstruir esos parámetros de vida común. Es cierto que ahora, concuerdo contigo, en que estamos más bien en un momento, si quieres, de retirada o de resistencia, o de desapego, en cierto modo, a algunos de estos proyectos. No sé, o no estoy tan segura, pero es algo sobre lo que sigo pensando, pero no estoy tan segura de que podamos atribuir la causa de ello a la cuestión de las redes sociales. Creo que es un medio complejo que tiene quizás un poco dos filos, pero que también produce sus propias formas de encuentro y de vida comunitaria, en cierto sentido, a la vez que, por otra parte, de acuerdo contigo, con que atomiza y segrega y genera estos entornos de cámara de eco. Y, bueno, a ese respecto, creo que la filosofía o la intervención cultural o política tiene un poco estas dos vías. Por un lado, investigar cuáles son esas nuevas formas de comunidad que pueden gestarse ahí, porque es un hecho que ocurre en torno a ciertas figuras que influyen en las redes sociales o ciertos temas que generan adhesión y comunidad, incluso de manera paralela a los cauces oficiales de la política. Y, por otro lado, cuando se dice esto de estamos solamente en la dictadura del algoritmo y las fake news y las cámaras de eco, bueno, el problema ahí es que, de nuevo, falta un criterio. Y lograr, esto también lo decía Hegel, lograr criterios para definir qué es un hecho o qué es una experiencia ha sido algo que ha durado siglos. Y eso es lo que quizás ahora no está tan claro. o qué es una información relevante o qué es un hecho. No hay nada más difícil que delimitar qué es un hecho. Y es cierto que hay visiones en pugna y que hay intervenciones, además, tecnológicas potentes. Entonces, ahí creo que la filosofía o la intervención cultural tiene que hacer esa labor que ha hecho, por otra parte, desde siempre, que es ayudar a definir qué es un criterio para una vida buena, qué es un criterio para una ley justa, qué es un criterio para una institución deseable y seguir jugando ahí. pero con el medio nuevo que ahora tenemos en el escenario. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. La filosofía como crítica y en ese sentido también propuesta de criterios compartidos sigue siendo la principal misión de nuestra profesión. Y por eso a mí me gusta mucho cuando veo a filósofos en la primera línea de la política, filósofos, filósofas, porque además yo sostengo que hay un antes y un después en la política y me gustaría saber tu opinión, que no sé bien cuándo comienza, pero yo creo que estamos claramente instalados en esta fase y es el momento en el que muchos políticos o en general agentes en la vida política, también hablo de la empresarial o la institucional al más alto nivel, dejan de pensar ellos los discursos que leen o dejan de ser los responsables últimos de los argumentos que esgrimen. Esta idea del argumentario que viene de la sede del partido, de la central corporativa, de la empresa y que se hace propio muchas veces de manera acrítica, eso me parece incompatible con la práctica filosófica y creo que ha hecho mucho daño al debate serio, con mayúsculas, al intercambio de ideas y eso me da mucha pena. Y por eso te quería preguntar cómo se vive eso dentro de un parlamento, si eso es palpable, si sin embargo a pesar de todo sigue habiendo argumentos, refutaciones, cambios de postura, cambios de opinión o si la situación en cambio, como yo la veo, está bastante negra y es un conjunto de monólogos pensados por otras personas que muchos políticos simplemente cacarean sin pensarlo mucho. Bueno, es indudable que la dinámica propia de una institución como es un partido político pues tiene algunas lógicas que en cierto modo requieren niveles de organización, por no decir disciplina, palabras peores, para tener un funcionamiento coherente y creo que esto es un aprendizaje que hay partidos nuevos que han tenido que sufrir en sus propias carnes y que los partidos más antiguos tienen más interiorizado, que hay una dimensión casi de maquinaria, de maquinaria, ¿no? Es terrible decirlo así, pero es así, para que la cosa funcione. Claro, evidentemente, creo también que un partido pierde frescura y pierde capacidad de apelar hacia afuera o una figura política en particular, pierde esa capacidad cuando se ciñe solamente a esas dinámicas de argumentario, interna, adversarios internos, servidumbres a los liderazgos de turno, ¿no? Entonces creo que evidentemente, esto es casi de sentido común como cualquier institución, pues cuanto más diálogo interno haya, más se escuche a voces que aportan algo desde otro punto de vista o más riqueza en las discusiones se recoja, pues evidentemente creo que mejora ese impulso hacia afuera y ese output de creatividad o de posiciones, ¿no? Pero bueno, que me imagino que los que trabajáis en cualquier institución, en la universidad, es lo mismo, ¿no? En cualquier orden concreto, ¿no? Pues hay este peligro a la inercia y el funcionamiento casi maquínico y la necesidad de refrescar eso con la crítica también desde dentro, ¿no? Y la escucha de posiciones diferentes. Creo que es algo común, ¿no? Pero en un partido también, bueno, pues por los ritmos acelerados de la política hoy en día, esto es especialmente vigente, claro. Es verdad que esa exposición a la crítica cotidiana es algo muy enriquecedor, pero al mismo tiempo también para las organizaciones a veces desgastante, porque es verdad que cuando tú, por ejemplo, diriges una institución cultural, tienes que estar abierto a esa crítica y a esa confrontación, pero llega un momento en el que tienes que tomar decisiones y tienes que ser valiente y apostar por ellas. Y por también hacer un poco de autocrítica, a veces los filósofos tendemos a un marco deliberativo muy horizontal y democrático que a veces es incompatible con la decisión. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que mientras que en la universidad, en las propias clases o en la investigación con lo que uno publica o en las instituciones culturales con las propuestas que uno hace, pues uno se enfrenta constantemente a la crítica de los alumnos, de la comunidad científica, de los medios de comunicación o de los críticos culturales, paradójicamente es en los partidos políticos que deberían estar al servicio justamente de la pluralidad, tal y como recoge nuestra Constitución, es donde menos abierto se está a la crítica cotidiana y donde tengo yo la sensación, en todos ellos, ese criterio de disciplina, ese criterio vertical, se ha ido imponiendo al mismo tiempo que, en cambio, incluso en las organizaciones más jerárquicas, pienso en muchas empresas, se van imponiendo formas de gobernanza, de escucha, de speak up, ¿no? Y di lo que opinas y, sin embargo, ahí sigue habiendo una refractariedad bastante importante. Eso me llama mucho la atención. Bueno, creo que lo que planteas es un dilema tan viejo como la política misma, ¿no? Hay siempre esta tensión y ahí en el cruce entre política y filosofía creo que se advierte especialmente bien entre estas dos lógicas. Creo que hay siempre una tensión que va a ser insuperable y que no podemos superar entre la horizontalidad de una cierta deliberación racional y una cierta necesidad vertical de la decisión. O sea, creo que esto es un juego, una tensión constante entre ese plano horizontal y ese vertical que no vamos a poder superar. Y que el propio nacimiento, incluso si quieres, de la política como nosotros la entendemos, de la democracia en Grecia, tiene que ver con que Sócrates, como sabes, paraliza el orden de la ciudad y dice, un momento, pero estas leyes que estamos siguiendo porque es lo que hacen nuestros padres o lo que dicen los ancestros, lo que dicen los dioses, ¿son justas o no lo son? ¿Qué es una ley justa? ¿Qué es una ley buena? ¿O qué es una acción bella? O generosa o valiente o lo que sea. Entonces, en toda deliberación hay siempre un componente, si quieres, de detención, de que las cosas paren de funcionar y sean cuestionadas. Y en esa medida, toda deliberación filosófica o racional tiene un componente, bueno, pues un poco disolvente, ¿no? Esto Han Arendt lo decía, decía, Platón descubrió el componente necesariamente nihilista o disolvente, ese peligro, ¿no? En todo pensamiento que paraliza el orden y simplemente impide, ¿no? Te impide producir legislación o producir organización o producir gestión. Entonces, creo que esta tensión es insuperable, ¿no? Hay filósofos o ciudadanos deliberando, pero también hay un Estado que tiene que funcionar y emitir decisiones, ¿no? Y partidos que tienen que negociar decisiones o que tienen que enviar a sus representantes a un parlamento y firmar propuestas legislativas, ¿no? Entonces, ya digo, creo que es una tensión que hay que tener a la vista y, por supuesto, cuanto más necesaria sea la dimensión de toma de decisiones, pues más operará esta lógica vertical. Y por eso, pues sí, estoy de acuerdo contigo que en los partidos políticos sería importante hacer contrapesos, ¿no? Con procesos también de deliberación y un poco de detención socrática de un momento paren todos que estamos haciendo, ¿no? Y eso creo que cuando los filósofos llegamos por alguna casualidad a la política supongo que siempre molestamos un poco en ese sentido, ¿no? De un momento, vamos a parar, ¿no? Entonces, hay un poco una especie de, yo creo, de broma interna, ¿no? Entre los muy de partido y los que vienen, a lo mejor, de la academia que siempre parecemos muy lentos o que queremos cuestionarlo todo demasiado, ¿no? Y que a veces somos un poco inútiles, o sea, que eso yo lo reconozco. Pues yo creo que deberíamos abogar, sobre todo en esta época tan acelerada y de ritmos frenéticos en los que defender la demora es, yo creo, la gran revolución de nuestro tiempo, abogar por más Sócrates y más diótimas en la política, así que ojalá haya muchos más en los próximos años. Ha sido un placer, Clara. Muy bien, muchas gracias, Valerio. Ha sido un placer enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!